Ñan de Yarañeé presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Liz Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Como Jesucito viene siempre a ayudarnos, a entusiasmarnos, a animarnos Queridos niños Jesucito siempre entonces nos trae un tema muy importante Que nosotros tenemos que reflexionar y poner en práctica Lo más importante, queridos niños, es después que nosotros nos empeñemos Y que cada uno lo ponga en práctica Muy bien, atención porque ahora les voy a decir ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es la fiesta de la Eucaristía La fiesta de la Eucaristía, queridos niños Este es un tema muy importante Tenemos que hacer fiesta, 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 fiesta con Jesús La fiesta de la Eucaristía Eucaristía, Jesús, que nos invita a una gran fiesta, niños Para que seamos felices, para que estemos siempre entonces así Tan contentos y tan alegres para hacer esta gran fiesta con Jesúsito Muy bien, queridos niños, atención porque ahora entonces nosotros vamos a hacer nuestra reflexión Y vamos a entrar en esta sintonía en esto que es tan lindo, queridos niños La gran fiesta de Jesús Pero antes yo les invito siempre a ustedes a tener ahí con ustedes su Biblia No se olviden, la palabra de Dios tenemos que tener siempre a la mano Tenemos que leer, tenemos que escuchar, tenemos que saber la voz de Dios Y lo segundo, queridos niños, que tienen que tener también ustedes un cuadernito Porque la palabra de Dios tenemos que aprender Tenemos que saber qué es lo que Dios verdaderamente nos quiere decir No hagamos, queridos niños, como hacen algunos que dicen Esto es lo que dicen Inventan cosas Sin entender y sin saber verdaderamente lo que Dios nos está diciendo Por eso tenemos que escuchar Y tenemos que dejarnos guiar ¿Quién es el que te va a guiar? ¿El que te va a enseñar así como tu mamita, como tu papito? Es el maestro el que te va educando El que te va enseñando y te va diciendo Niños, así tenemos que interpretar la palabra de Dios Tenemos que conocer lo que Jesucito nos quiere decir Para eso nosotros vamos a la escuela Es la escuela de la palabra de Dios Es la escuela y por eso aprendiendo con Jesús Estamos aprendiendo con el Señor Muy bien, queridos niños Vamos a escuchar entonces, como siempre Desde la Biblia Lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar Escuchemos con mucha atención A nuestras compañeritas con la palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Pues si ustedes, que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Con cuenta mayor razón El Padre de ustedes que está en el cielo Dará cosas buenas a los que se lo pidan Palabra de Dios Te alabamos Señor Y así, queridos niños Esta es la palabra de Dios Esto es lo que el Señor nos enseña Esto es lo que Jesucito nos va diciendo Esto es lo que nos trae en el día a día Ahora entonces, queridos niños Después de haber escuchado la palabra de Dios Después de entender muy bien lo que nos va enseñando Lo que nos va diciendo nosotros También vamos a empeñarnos Y vamos a decir Señor Jesús, queremos nosotros trabajar Queremos hacer bien las cosas Queremos Jesús, Jesús, Jesús Aprender muchas cosas contigo Y sobre todo, hacer un camino de vida cristiana Un camino de niños buenos Obedientes a la palabra de Jesús Muy bien, queridos niños Vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos de primera calidad Panificados, verduras, vegetales, frutas Artículos de bazar, ferretería, ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Hay de mí si no evangelizar Nos dice San Pablo Les invitamos a todos ustedes A seguir apoyando nuestro canal Ñandellara Ñe Con soporte podemos llegar a todas las familias A nuestro querido Paraguay Ñandellara Ñe Hay de mí si no evangelizar A nuestro querido Paraguay 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 ¡Solvete! ¡Salve! Todo listo. ¿Dónde está el prisionero? ¿Es él? ¿Esto? ¿Tantas amenazas que lo exilian en esta isla perdida? ¿Se han vuelto locos en Roma? Cuidado con lo que dices, Tito. ¿En serio? ¿Por qué está acá? Dominus et Deus. ¿Qué? Dominus et Deus. Señor y Dios. Es el título con el cual el emperador exigen que lo llamen. ¿Y? Hay un solo Señor y Dios. Es el que yo sirvo. ¿Y por eso lo mandaron acá? ¿Por negarse a reconocer al emperador como Dios? ¿Por qué no lo mataron directamente? Lo intentaron. Pero no moría. ¿A qué te refieres? A eso. El viejo no se moría. Es cristiano. Y bastante influyente. Incita a otros a seguir a su supuesto salvador. Jesucristo. El Hijo de Dios. Lo previnieron. Lo metieron preso. Por fin, lo echaron a hervir. ¿A hervir? Lo que oyes. Pero... Eso mismo. Pero no. No pasó nada. Pamplinas. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué crees que estamos aquí? ¿Se negaba a retractarse de su lealtad a ese... Jesucristo? ¿O a dejar de hablar de Él? ¿Cómo podría? Jesús guió la vida por mí y también por ustedes. Por todos. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y acercarnos a Dios. Resucitó de los muertos y vive y nos ha llamado a ser testigos suyos. Sus palabras dan vida y felicidad. ¿Acaso podría robarle a otros semejante verdad? Les aseguro que no. Pues, parece que a ti no te sirvió de mucho, viejo cabezadura. O sin. Pudiste haberte ahorrado todo este sufrimiento y pasar tu vejez un poco más cómodo. ¿No crees, pulo? Tú eres soldado. De eso no hay duda, viejo. Y bien leal. Hasta la muerte. Entonces, entenderás lo que significa defender algo en lo que crees. Me siento honrado de estar aquí, encadenado por Cristo en esta isla desierta. ¿Y tú? ¿Te sientes honrado de estar aquí por tu imperio? En esa tienes razón, hijo. Está más loco que una cabra. ¿Cómo puedes estar tan seguro, viejo? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que ese Jesús es... de que es... ¿Qué fue lo que dijo? ¿El Hijo de Dios? ¿Por qué estuve ahí? Hubo señales desde el principio y una profecía. El Señor mismo les dará una señal. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarán su nombre, Emanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? ¿Una virgen? ¿Una virgen? Eso es imposible. No para Dios. Envió a un ángel a una ciudad de Galilea. A una virgen. Niños, niños. Estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Como siempre que nos anima. Nos entusiasma. Nos fortalece. Nos ayuda. Y nos da mucha, mucha fuerza, queridos niños. Para que nosotros podamos hacer muy bien, muy bien las cosas. Como Jesús nos regala. Muy bien, queridos niños. Ahora entonces, muy atentos. Porque vamos a aprender y vamos a conocer. Lo que hoy nos quiere decir. Con este tema del día de hoy, queridos niños. El tema del día de hoy es la fiesta de la Eucaristía. La fiesta de la Eucaristía. Dijimos que tenemos que hacer siempre fiesta, alegría, con un Jesús que nos ama, que nos quiere y que se nos entrega siempre con su cuerpo y con su sangre. Esa es la fiesta de la Eucaristía. Muy bien, queridos niños. Entonces, vamos a estar atentos. Ahora, queridos niños, nosotros vamos a procurar concentrarnos. Vamos a procurar entonces entrar en sintonía con el Señor. Y vamos a ver lo que nos quiere enseñar en el día de hoy. Queridos niños, escuchemos muy atentamente qué significa hacer fiesta de la Eucaristía. Después de la misa, la iglesia guarda a Jesús sacramentado, el Santísimo, en el Sagrario, para que podamos visitarlo y disfrutar de su compañía cuando queramos. También se hace para poder llevar la comunión a los enfermos. Esta es una fiesta, queridos niños, que nosotros lo hacemos, ¿por qué? Y porque le tenemos a Jesús entonces presente, que se queda con su cuerpo y con su sangre. Esta es la mayor gracia, el mayor don, queridos niños. El cuerpo y la sangre de Cristo. Ese pan y ese vino que se han transformado en su cuerpo y en su sangre, ahora nosotros podemos llevarlo al Sagrado. Podemos guardarlo en el Sagrado. Pero que tiene una finalidad muy importante, queridos niños. El de la contemplación. El de quedarnos frente a Jesús, de rodillas frente a Dios, que nos ama y que nos quiere. Primera cosita, queridos niños. Y entonces, ese Santísimo Sacramento que queda allí guardado. Pero luego es para algunas cositas importantes. Primero, para que nosotros podamos visitarlo, queridos niños. La visita al Santísimo Sacramento es muy importante. Tenemos que acostumbrarnos a hacer la visita al Santísimo Sacramento. Tenemos que ir a ponernos de rodillas ante el Señor. Rezar de rodillas ante el Señor. Es la actitud de todo cristiano, de toda criatura, ante su Señor, ante su Creador. Queridos niños, no tenemos que ser orgullosos. No tenemos que pensar, no sé qué cosa, queridos niños. No. Aquí está la actitud verdaderamente de ponernos de rodillas ante el Señor. Ponernos de rodillas ante Dios que nos quiere y que nos ama y que queda con su cuerpo y con su sangre para acompañarnos. Pero también hay otra cosa muy importante, queridos niños. Porque ese cuerpo y esa sangre de Jesús también lo podemos llevar a nuestros hermanos que están enfermos. Así les ofrecemos el cuerpo y la sangre de Jesús, que es el alimento que les va a fortalecer. Queridos niños, ahora vamos a seguir escuchando a ver qué significa esta gran fiesta de la Eucaristía. La Eucaristía es un regalo inmenso y nosotros debemos saber agradecerlo. Por esta razón, los fieles cristianos debemos participar en la celebración eucarística todos los domingos y fiestas de precepto y debemos comulgar al menos una vez al año, por Pascua, aunque la Iglesia nos aconseja hacerlo a menudo. Pero, queridos niños, se dan cuenta, este es un regalo inmenso que Dios nos da, un regalo impresionante que Dios nos deja, su cuerpo y su sangre. Por eso nosotros tenemos que agradecerlo, tenemos que sentir desde adentro y decirlo, gracias Señor, que estás aquí con nosotros, presente. Este es el regalo mayor que pudiste hacernos a nosotros, a cada uno de nosotros, a la humanidad. Y por eso, teniendo tu cuerpo y tu sangre aquí presente en medio de nosotros, también nosotros queremos comprometernos para poder alimentarnos siempre, fortalecernos con tu cuerpo y con tu sangre. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir aprendiendo y conociendo cada vez más qué significa esta gran fiesta de la Eucaristía. La Iglesia festeja solemnemente la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi en latín. Es una fiesta muy popular, llena de costumbres muy bonitas, que expresan la alegría de los cristianos de todos los tiempos por la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y así, queridos niños, esta es la gran fiesta de la Eucaristía, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso tenemos incluso un día que le dedicamos al cuerpo y a la sangre de Jesús, Corpus Christi. ¿Cómo se llama, queridos niños? Corpus Christi, eso se dice en latín. Corpus Christi quiere decir el cuerpo y la sangre de Jesús. Es lo que Él nos regala, es lo que Él nos deja, es lo que Él nos ofrece. Ya hemos dicho y hemos hablado que es lo central del sacramento. Y es lo más importante porque aquí le tenemos nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo, queridos niños, el Corpus Christi. Muy bien, queridos niños, así nosotros vamos entrando, vamos aprendiendo, vamos conociendo, nos vamos fortaleciendo y sobre todo nos dando pasos muy importantes en nuestro camino de la vida hacia Dios. Amar a Dios, querer a Dios, recibir a Dios, entusiasmarnos con su cuerpo y con su sangre. Corpus Christi, y esta es la gran fiesta, queridos niños, de la Eucaristía, porque Él se queda en medio de nosotros. Y al mismo tiempo, queridos niños, porque este regalo tan grande, tan inmenso, de quedarse en medio de nosotros, nos da entusiasmo, alegría, para que podamos fortalecernos en la fe. Bien, queridos niños, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio luminoso, la revelación de Jesús en las bodas de Cana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Niños, niños. Estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Como siempre, queridos niños, entonces nosotros estamos aquí aprendiendo tantas cosas, fortaleciéndonos en el camino de Jesús. Aprendemos cosas maravillosas, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Y bueno, queridos niños, entonces ahora vamos a hacer las preguntitas, como siempre, para que podamos entrar en esta sintonía, para que nosotros podamos conocer, para que nosotros podamos saber, para que nosotros podamos entender muy bien lo que el Señor nos va regalando, queridos niños. Bueno, atención, atención. Viene la primera preguntita, queridos niños. ¿Qué es lo que la Iglesia guarda, queridos niños, para ofrecer después a todos los cristianos? Después de la misa, la Iglesia guarda a Jesús sacramentado en el Santísimo, para que podamos disfrutar de su compañía cuando queramos. Muy bien, queridos niños. Después de la misa, es guardado el cuerpo y la sangre de Jesús. Se guarda en el Sagrario, nada más y nada menos, que la divinidad, el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús, que se nos ofrece, que se nos entrega. Recordemos, queridos niños, que el cuerpo y la sangre de Jesús es justamente el alimento mayor que nosotros tenemos como sacramento. Y por eso es la grandeza, la grandeza máxima de los sacramentos. Jesús que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y que nosotros podemos guardarlo y tenerlo aquí, como para contemplarlo, como para acercarnos y visitarnos. Pero sobre todo también después, queridos niños, para aquellas personitas enfermas que no pudieron acercarse también, nosotros le llevamos el cuerpo y la sangre del Señor. Atención ahora con la segunda preguntita, queridos niños. ¿Cuándo, queridos niños, los cristianos debemos participar de la misa? Debemos participar de la misa todos los domingos y fiestas de preceptos. Y debemos comulgar al menos una vez al año. Muy bien, queridos niños, y aquí el Señor es bien claro con nosotros. Todos los domingos, queridos niños, todos los domingos tenemos que participar de la Eucaristía. No tenemos que faltar un solo domingo a la misa. Y también lo que se dice las fiestas de guardar. Hay fiestas especiales que la Iglesia nos dice, bueno, hay que celebrar, hay que acercarse, hay que celebrar las fiestas del Señor y, por lo tanto, las fiestas de guardar no podemos dejar de lado. Tenemos que participar, tenemos que celebrar nuestra fe. Y sobre todo, queridos niños, nos dice que por lo menos, por lo menos, imagínense, queridos niños, una vez al año tenemos que acercarnos sí o sí para comulgar, una vez al año, aunque sea, por Pascua, ¿verdad?, de resurrección. Pero eso, queridos niños, es un poco una vez al año, es un poco extraño, ¿verdad?, queridos niños. Cuando uno ama a alguien, siempre, siempre desea encontrarse con esa persona a quien uno ama. Yo no puedo decirme, voy a encontrar con mi mamá una vez al año, o voy a encontrar con mi papá una vez al año, o voy a encontrar con mis hijos una vez al año, o voy a encontrar con mi mamá una vez. No, queridos niños, nosotros entonces enseguida hacemos este camino, queremos encontrarnos, vamos hacia el encuentro del Señor, hacemos un camino de alegría, de encuentro, de felicidad, queremos vernos. Y por eso dice, todos los domingos, fiestas de guardar. Y nos dice que por lo menos, por Pascua de resurrección, tenemos que acercarnos a la comunión. Y para eso antes tenemos que confesarnos, queridos niños. Muy bien. Entonces, queridos niños, ahora vamos a la tercera preguntita. La fiesta de Corpus Christi es una fiesta muy popular, llena de costumbres muy bonitas, que expresan la alegría de los cristianos de todos los tiempos por la presencia de Jesús en la Eucaristía. La fiesta de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Corpus Christi, que está en latín, queridos niños, quiere decir la gran fiesta que nosotros hacemos, a la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Hay tantas formas, como sabemos, en la tradición de la Iglesia, como se hace esta gran fiesta. La presencia real de Cristo en la Eucaristía. La presencia real de Dios, que se hace hombre, que entra en nuestra historia, que se hace carne, que se hace entonces sangre también, porque es su sangre y es su cuerpo. Y nosotros nos acercamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos alimentamos con su divinidad. Y por eso, queridos niños, estamos tan contentos, tan alegres. Y por eso hacemos esta gran fiesta de la Eucaristía. Muy bien, queridos niños, vamos a despedirnos y vamos a rezar. Vamos a pedirle al Señor con esta oración que el Señor nos bendiga, nos anime y nos fortalece. Y decimos esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición, queridos niños, del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Amén.